Es la hora de conversar objetivamente las diferencias, intereses y hábitos cotidianos de la vida en pareja, con la ayuda, guía y aporte de profesionales en la materia. Además, conversaremos de muchos otros temas de interés social y personal. Como dice Silvia, a partir de este momento, en Teletica Radio, con Silvia Blanco. Mami, a este mensaje, un número desconocido, me escribió, hola guapa. ¿Y vos sabes quién es? Me dijo que estaba en el mismo cole que yo estoy, pero hace 20 años. ¿Cómo? Sí, ya lo loqueé. Las relaciones impropias se basan en la desigualdad y el poder de la persona adulta. Son dañinas y violentas. Consulta al 1147, denuncia al 911. Pani. Se pueden hacer muchas cosas con una botella. Tomar agua, un bolso, un abanico e incluso sembrar una planta. Pero nunca, nunca guarde sustancias tóxicas en ellas, porque le puede costar la vida a su hijo o hija. Los envases de agua, de té o de refresco, no los use para guardar sustancias químicas. Evite y prevenga las intoxicaciones. Centro Nacional de Control de Intoxicaciones. Hospital Nacional de Niños. Caja Costarricense de Seguro Social. Seguimos conversando, como dice Silvia, en los 91.5 FM de Teletica Radio. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Como dice Silvia, empieza a las tres y media en punto, con mucho entusiasmo, como siempre, recibiéndolos con mucho cariño, esperando que se encuentren muy bien. Si están por la carretera, pues, ojalá, y si están metidos en la presa, pues, nuestro programa les ayude a pasar el tiempo con un tema que hemos elegido el día de hoy, de esos temas que siempre van a generar opiniones encontradas, controversia, y siempre, pues, vamos a tener diferencia, diferencia en la manera en la que se ve. Pero vamos a tratar de analizar el tema. El título que le hemos puesto es ¿Qué tan mala es la pornografía? Pero, y ya tenemos aquí a nuestra profesional invitada, Marianela Arias Lamy, que ya es psicóloga y también es sexóloga. De las pocas sexólogas que hay en el país, porque, como siempre digo, la carrera como tal en nuestro país no se estudia. Tienen que estudiar para ser sexólogos fuera de Costa Rica, como fue el caso de Nelita. ¿Cómo estás? Muy bien, Sil, ¿y vos? Muy bien, muy bien, aquí ya listísima para estos minutos, esta hora que tenemos al frente nosotros. Y Ezequiel también está listísimo con los teléfonos, el 8402-3111 y el 5700915, que son los teléfonos de WhatsApp. ¿Cómo estás? Muy, muy bien, gracias a Dios. Esperando que todos se encuentren de maravilla y que nos acompañen durante toda la hora aquí en Como Dice Silvia. Muy bien, entonces Nela, a ver, decíamos que este es un tema controversial, es de esos temas que cuando uno habla de la pornografía salen ciertas palabras inmediatamente como adicción, violencia, denigrar a la mujer, en fin, una serie de juicios que se le dan a la pornografía y obviamente pues salen personas que la ven como algo innecesario, ¿verdad? Entonces el título de ¿Qué tan mala es la pornografía? Primero vamos a definir exactamente qué es pornografía, ¿verdad? Para entender en la línea que vamos a estar hablando. Bueno, vamos a ver, la pornografía es todo material que haga referencia a un acto sexual o erótico, no necesariamente porque a veces se piensa que solo es video o película, podrían ser también revistas, podría ser fotografías, literatura también y tiene, y esto yo creo que aquí es como el punto clave del debate, tiene una función principal y única de generar excitación en la persona que lo ve, eso es todo, no tiene la intención de educar, no tiene la intención de sustituir y no tiene la intención de volverse la vida sexual de la persona per se, es únicamente un medio para en el hombre poder tener una erección y poder tener una masturbación o nada más disfrutar de lo que está viendo y en la mujer generar lubricación, eso es todo. Ok, partiendo de ahí, partiendo de ahí, partiendo de que eso es la pornografía, obviamente pues si todo lo que se dice, pues entonces es donde ya dicen, bueno, pero es que no se supone que viene educar, bueno, pero entonces no se supone que viene a sustituir, ¿verdad? Pero obviamente cuando se habla de adicción y cuando se habla del uso que se le da a la pornografía, pues ya entramos, digamos, en otro plano. Cuando hablamos de pornografía, por ejemplo, ahora que dijiste que puede ser literario, puede ser revistas, ¿verdad? No solamente video, y nos remontamos a la época de que Hugh Hefner comenzó a hacer Playboy, por ejemplo. Claro. Leía yo uno de los artículos para este programa que decía que esas imágenes de los inicios de la Playboy, por ejemplo, cosas muchísimo más agresivas, más atrevidas, más bien, se ven hoy en videos de cantantes o en la misma publicidad, ¿verdad? De lo que se veía en ese momento. Entonces la misma pornografía también como que se adapta o ha variado. Claro. Y es que ahí es donde está el problema y es cuando el consumidor necesita cosas mucho más fuertes para lograr esa excitación, que eso es, digamos, hay cosas positivas y cosas negativas de la pornografía, del uso de la pornografía en sí. Y una de esas es efectivamente que la pornografía tiende a, si se abusa de la misma, generar como una habituación. Entonces cada vez se necesitan imágenes mucho más fuertes y cosas mucho más agresivas para generar el primer, digamos, la primera influencia que tuvo la primera vez que se vio, ¿verdad? Entonces eso es uno de los contras que podría tener. Entonces sí, posiblemente anteriormente también en sociedades que obviamente eran mucho más tradicionales, menos, ¿verdad? Menos, tenía menos exposición del cuerpo femenino, ¿verdad? Porque bueno, lo de Hugh Hefner empezó siendo únicamente hacia el cuerpo femenino. Entonces no necesitaba de demasiado para generar esa excitación en las personas que lo veían. Con una, digamos, con un cuerpo desnudo a veces ni siquiera tan explícito ya estaba. Ni siquiera totalmente desnudo, eran semidesnudos, digamos. Ya era suficiente, pero conforme ha pasado el tiempo y como decís vos, los, ¿verdad? En el día a día los videos musicales, las películas tienen imágenes mucho más fuertes, ¿qué ha hecho que la pornografía tenga que evolucionar a ser algo todavía más agresivo y mucho más explícito? Ahora, si decimos pornografía y hablamos de erotismo, ¿cómo comparamos las dos? Son dos cosas, es parte de lo mismo, pero digamos tienen como una influencia diferente. La pornografía es mucho más explícita en sí, mientras que el erotismo es más sugestivo, ¿verdad? El erotismo hace más referencia a, digamos, a los sentidos de manera integral, ¿verdad? Como a llenar todos los sentidos, no únicamente el visual. De pronto también genera el ver estas imágenes evocan, no sé, olores, sabores y otro montón de cosas. Mientras que la pornografía es muy visual, es únicamente para excitar a nivel, digamos, del punto de vista visual. Es como muy directo. Antes, por ejemplo, encontrar una revista, ¿verdad? Era todo un, ¿verdad? Todo una aventura. Ir y encontrarla, buscarla. Estaban generalmente cubiertas, bueno, están cubiertas por plástico, ¿verdad? Tenías que demostrar que eras mayor de edad y toda una serie de... Y en Estados Unidos todavía 21 años, o sea, ni siquiera eran 18 años. Claro. En fin, hoy en día tenemos el acceso a la pornografía al sí, aquí. Sí, al celular. En el celular. En cualquier lugar. En cualquier lugar. Exactamente. Y gratuito y abierto, además. El otro, también leyendo documentos, decía que el primer contacto que se tiene con pornografía se da alrededor de los 11 años. Exacto. Y además se da de manera casual, no necesariamente los chicos lo buscan, de pronto llegan a eso. Sí, claro, eso también decía, ¿verdad? Que no había, y un poco también haciendo la ley, o sea, el símil, digamos, de que antes tenías que ir a buscarlo. Claro. En cambio ahora casi que la pornografía te busca, te encuentra, ¿verdad? Entonces, es casi que inevitable que navegando en alguna página, en alguna situación, y no necesariamente porque la cookie o el rastro que quedó de algo donde fui, entonces me comienza a enviar, digamos, ese tipo de contenidos, sino porque de verdad en alguna página o estoy buscando ropa interior o lo que fuera y algo está ahí ligado, ¿verdad? Sí, y sale de la nada. Exacto. Algo sumamente importante, bueno, la pornografía y las, bueno, las imágenes eróticas y todo eso que hace alusión al erotismo, al cuerpo humano, está presente desde tiempos, se dice que inclusive paleolítico, o sea, hace muchísimo tiempo con los dibujos en las cavernas y demás, lo que pasa es que desde el siglo XIX comienza a comercializarse y ahí es el problema. Por eso es que ahora está, cada vez que uno abre el celular y a los chicos los llega sin ni siquiera buscarlo, es porque se ha vuelto algo muy mercantil. Entonces, de pronto, esos clics valen dinero y por eso están ahí como casi que imponiéndoselo a los chicos que no tienen todavía la edad o el desarrollo psicosexual para comprender. Y eso, aquí hay algo también entonces sumamente importante que yo quiero hacer como la nota. Yo considero que la pornografía no es a veces tan mala como se considera para los adultos. Sin embargo, yo definitivamente como sexóloga no la recomiendo para los adolescentes, para los niños. Precisamente por eso te decía lo de los 11 años. Y cuando hacemos la pregunta qué tan mala es y entendiendo cuál es el uso que se le debe dar a este tipo de imágenes, sean visuales o cómo se llama, a través de revistas, en fin, lo que sea, o literatura inclusive erótica. Obviamente los niños, ¿verdad? Es ya otro, otro departamento. Es otro tema, exactamente. ¿Verdad? Entonces, pero sí es preocupante porque obviamente la exposición está ahí hacia ellos. Sí, y es que ¿sabes qué pasa, Silvia? Si nosotros tuviéramos un sistema educativo que de verdad acompaña a los chicos y a las chicas a entender que es la sexualidad de la mano de ellos desde tempranada, todavía yo creo que están un poquito más salvados. Porque quizás lo que importa con la pornografía, yo creo que también esto es como importante, siempre como, ¿verdad? Como tópicos básicos y uno también es qué tan crítico estamos viendo la pornografía. De verdad, estamos entendiéndolo en un contexto de algo que no es cierto, ¿verdad? Que obviamente es un invento. Bueno, hay otro montón de cosas que ahorita vamos a hablar, pero lo que pasa es que definitivamente a los adolescentes, ellos tienen que entender, o sea, ellos no tienen las herramientas necesariamente para entender qué es sexualidad. Porque nadie se las ha dado, porque ya hemos, esto se sabe, ¿verdad? Que aunque la gente quiera decir que la educación de la sexualidad es en la casa, sí, definitivamente el acompañamiento sexual debería ser de la casa. Pero siendo realistas, muchos padres no tienen las herramientas y bueno, el colegio tampoco lo da, entonces llegan a exponerse a la pornografía y lamentablemente para ellos eso es educación sexual, deseducación sexual definitivamente. Pero ese es el primer encuentro o el primer entendimiento de lo que es la sexualidad y en realidad eso es sumamente preocupante porque de sexualidad integral, de vinculación y de salud sexual no tiene nada la pornografía, por supuesto. Claro, y bueno, vos lo decías muy bien, que no está pensada para venir a educar, ¿verdad? Para venir a formar a un adulto y bueno, muchísimo menos a alguien que no tiene, como bien lo decías también, las herramientas, como puede ser un adolescente o inclusive un adulto joven que no ha empezado, digamos, una vida sexual activa, ¿verdad? Ahora, sí, también es un hecho que el adulto también tiene que entender que no es, que no es realidad. Yo siempre he dicho que la pornografía es más o menos como los dibujos animados, ¿verdad? Que también es una fantasía, ¿verdad? Que no existe Mickey Mouse que, ¿cómo se llama? Que habla, ni que existe, no sé, un perro que, ¿verdad? Que vuela, no. Pero tendemos a creer que esas situaciones que se viven en este tipo de películas o este tipo de material, pues nos comparamos o lo vemos como algo que puede ser también una realidad. Claro. Eso como adultos. Sí, y a ver, puede tener que ver algo. Por ejemplo, nosotros a veces vamos al cine y puede que lo que estemos viendo tenga algo que ver con lo que nos ha pasado en la vida o algo así, de pronto cosas que se parezcan mucho. Sí. Pero sabemos que estamos viendo algo que es una producción. El problema con la pornografía es que se asemeja tanto a, digamos, porque son producciones de muy bajo costo muchas veces y es como algo muy casual. Y más lo que abunda hoy, ¿verdad? Porque también hay pornografía de altos presupuestos, o sea, de muy buenas películas y muy buenas producciones. Pero la que más está así, al acceso de cualquiera y gratuita y en todo lado, digamos, sí entra en estos bajos presupuestos. Claro. Entonces las personas dicen, bueno, esto es que es porque es así, ¿verdad? Y se nos olvida que son actores, se nos olvida que hay, obviamente, una remuneración de por medio, o tienen que generar ciertas reacciones, tienen que verse de cierta manera. Entonces, ahí es donde tenemos un problema, cuando no sabemos evaluar críticamente la pornografía. Eso es como yo, y también la vez pasada que hablábamos también del tema de juguetes sexuales, eso es algo sumamente importante. Vamos a ver, tanto los juguetes sexuales como la pornografía son herramientas y eso es como lo que hay que entender. No son sustituciones de la sexualidad en sí, ¿verdad? Porque eso es sumamente importante hacer la diferencia. No vamos a preferir a la pornografía que a nuestra pareja, igual que un juguete, que a veces, ¿verdad? También existe este tabú de que, bueno, los juguetes son sustituciones. Por ejemplo, los dildos del pene del hombre, no, para nada. Es que no, ¿verdad? Definitivamente, si entendemos sexualidad integral, vincular, jamás nunca va a sustituir una cosa a la otra. Bueno, lo mismo con la pornografía. Puede ser una herramienta de excitación, de pronto alguien que quiera tener una masturbación un poco más rápida porque no tiene tanto tiempo para fantasear y demás. O una pareja que quiera jugar al principio está perfecto, pero no lo vamos a entender como sustitución del encuentro en sí, por supuesto. Ok, esa es la manera, digamos, sana de ver la pornografía, ¿verdad? Como este instrumento que nos ayuda a una excitación en aquellos que les guste, porque no necesariamente tiene por qué ser utilizado por una persona que no le llama la atención. Sí, es como decir una vía rápida, de pronto. Sin embargo, yo siempre los incito muchísimo y cuando hablo de esos temas en adultos jóvenes mucho más, porque bueno, ya los adultos jóvenes generalmente ya crecieron con esta posibilidad, en utilizar más la imaginación, en utilizar más el recuerdo. Pero bueno, la realidad es que de pronto, si algún día quieren tener una masturbación un poco más rápida, pues eso es una vía, ¿verdad? Pero entendiendo y viéndolo críticamente, es que ahí es donde está el asunto. Ahora, al principio hablé de una de las palabras que sale así, ¿verdad? Natural, adicción. No, es que eso, entonces ya te quita el deseo del contacto, este, si no se tiene eso, ya la persona no logra, este, excitarse y lo necesita, así como se necesita, igual, una adicción a cualquier cosa, licor, al cigarrillo, a lo que fuera. Y tienes razón, si existe la adicción a la pornografía. ¿Qué nos tenemos que estar fijando? Porque a veces me preguntan mucho, ¿cómo sé que soy adicto a la pornografía? Bueno, hay dos, digamos, dos temas importantes. Primero, la falta de control, no estoy pudiendo controlarme, el no ver o el no exponerme, ¿verdad? Bueno, necesito dosis más altas, porque así, es vacilón, es como si fuera una droga, porque tiene ciertas repercusiones a nivel químico, a nivel cerebral, que podría generar esto si tenemos, bueno, si nos encuentran algún momento específico, tenemos cierta, digamos, ¿verdad? Estamos más susceptibles a adicciones. Entonces, necesitamos dosis más fuertes, quiere decir, imágenes más fuertes, escenas más agresivas para poder excitarnos. Lo que antes, digamos, lo que antes nos excitaba ya no nos resulta, ¿verdad? Sí, excitante. Y nos está afectando en otras vías, en otras, en otros lugares de nuestra vida. Entonces, como decís vos, de pronto una persona que ya no quiera tener relaciones sexuales con su esposa, con su esposo, porque ya no le resulta igual de excitante, son tres señales bien importantes y definitivamente en este caso sí podemos decir que entonces la pornografía, ahí nos está saltando las alarmas de algo negativo, por supuesto. Bueno, generalmente las personas que tienen adicciones en general son personas adictivas, o sea, tienen en su manera de ser, en su comportamiento, son personas adictivas. O sea, esto no necesariamente es que le va a pasar a todo mundo. No, 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 para nada. Exacto, eso es sumamente importante. No es que todas las personas lo manejan de esa manera, ¿verdad? De hecho, hay personas que han visto pornografía muy de vez en cuando, no la necesitan, ¿verdad? Es algo que hacen de pronto algún día, porque eso también es importante y que se entienda y me encantaría, bueno, que nuestros oyentes y nuestras oyentes nos digan qué opinan, pero muchas veces también me han preguntado eso. Y es un tema muy tabú y es cuando mi esposa o mi esposo ve pornografía, ¿verdad? Como que la gente se estresa un montón y es como, bueno, yo ya siento que me está siendo infiel. Bueno, cada quien y cada pareja, digamos que delimita lo que para ellos es aceptable, no aceptable, que es infidelidad, que no es infidelidad. Yo no me voy a meter en eso, pero definitivamente la práctica de autorotismo, la masturbación, yo prefiero decirle autorotismo, es algo que sigue siendo parte de nosotros, aunque tengamos una pareja estable, aunque estemos casados. Y, bueno, hay personas que utilizan la pornografía como manera de hacerlo un poco más rápido, quizás. Entonces, eso, digamos, eso sí es importante que lo tomemos en cuenta. Bueno, ya está, si lo establecieron como infidelidad a una pareja, pues ya eso es cosa de ellos, pero como que no confundamos tampoco. No, y yo creo que en todo este tipo de, pues, de situaciones que se comparten para la sexualidad de una pareja, es un acuerdo, es otro más de los acuerdos que se tienen, ¿verdad? O sea, si una pareja, por ejemplo, como pareja, lo hablan, lo disfrutan, lo utilizan, ¿verdad?, y les funciona, este, pues, ese es el acuerdo de ellos. El tema está más en lo que acabas de decir, por ejemplo, en cuando una de las partes lo utiliza y la otra no solamente no le interesa, sino que le molesta. Le molesta, claro. Sí, por eso yo digo, si eso es lo que acordaron como pareja, ok, cada pareja, ¿verdad?, acuerda sus límites de la manera que quieran. Pero a veces también es importante ser críticos, tanto en lo bueno como en lo malo, ¿verdad?, y entender que aunque estemos casados y tengamos 50 años y una vida sexual maravillosa, no quiere decir que no ocupemos momentos para tener, ¿verdad?, estos espacios de autorotismo, es válido tanto en el hombre como en la mujer, y no quiere decir que estamos insatisfechos, no quiere decir que nuestra, ¿verdad?, nuestra vida sexual tenga nada de malo, porque también la sexualidad es algo, y eso es a lo que yo muchas veces digo y vuelvo a repetir, la sexualidad es algo completamente particular que decidimos compartir y no viceversa, no es como que si no tenemos pareja no tenemos sexualidad, no tenemos siempre sexualidad y decidimos con quién la compartimos. Ahora, en este tipo de películas, Nela, se ven cosas así como de ciencia ficción, ¿verdad?, o sea, algunas realmente increíbles, ¿verdad? Si una mujer que, por ejemplo, no está de acuerdo, muy de acuerdo con hacerlo, con verlo, y viene y ve esas cosas, ¿cómo se puede sentir ella al ver, por ejemplo, un desenvolvimiento o una explosión de eyaculación, por ejemplo, femenina, o cosas de ese tipo, a sí misma, ¿verdad? O sea, dice, no, no, pero esto es que esto, o sea, ¿cómo es que es, verdad? Claro. Entonces, como que ahí es donde vienen estas situaciones, en donde como que se tergiversa mucho la realidad, ¿verdad?, y tiende a confundir, ¿verdad?, si el adulto no está claramente entendiendo que es como ir a ver cómo se llama lo que están andando ahora, la Liga de la Justicia, ¿verdad?, como ir a ver algo así. Por supuesto, es como que vayamos al cine y salgamos sintiéndonos pésima porque no tenemos el cuerpo de Scarlett Johansson, o sea, no se puede comparar una cosa con la otra, como lo decíamos la vez pasada, estas personas trabajan en eso, por supuesto que tienen cuerpos muy específicos, hay escenas muy específicas, como decís, por ejemplo, con el organismo femenino, sí, con la eyaculación femenina, por ejemplo, eso es un tema porque entonces de pronto a mí me llegan a preguntar con mucha ansiedad sobre eyaculación femenina. A ver, del lado positivo me parece maravilloso que las mujeres encontremos espacios de disfrute y que de pronto nos parezca y queremos explorar con, por ejemplo, la eyaculación femenina, pero lo malo está cuando sentimos la presión de que es algo que tenemos que hacer porque la actriz lo hizo, son dos cosas diferentes. Es que es totalmente diferente, o sea, la cosa es que yo diga, guau, yo no sabía. Quiero hacerlo, qué chivas, sí. Yo quiero probar o cómo es que llega a lograr tener eso, obviamente entendiendo que lo que ahí vemos… Muchas veces es exagerado. Sí, sí, bastantes veces, es muy, muy exagerado, pero de que ese tipo de espacios, por ejemplo, de que yo diga, qué interesante, y llegue e investigue y comienza también a que saber dónde investigar también, ¿verdad?, porque uno pone este tipo de temas, también leía que una de cada seis entradas a internet de búsqueda, una de cada seis, es que, es que, inclusive hay algunos, yo siempre me voy por la más conservadora, porque a veces es como muy, ¿verdad?, decir que por una tercera parte, por ejemplo, pues me parece mucho, pero en todo caso, de las búsquedas de internet van en la línea de temas de pornografía. Y ahora hablabas de cuerpos, por ejemplo, muy bien hechos y muy, ¿verdad?, esculturales y todo, sin embargo, también la tendencia, digamos, en este momento de mayor búsqueda en cuestiones de pornografía es en mujeres que andan en los 40 para arriba, de 40, 50 y 60, porque ahora hay muchísima variedad, o sea, uno pone, qué sé yo, lo que sea y le sale lo que sea. Sí, para contarte una anécdota vacilona, cuando salió Pokémon Go, el juego, ¿verdad?, uno de los sitios más populares de pornografía, la búsqueda número uno en esta semana fue pornografía de Pokémon, ¿verdad? Y Costa Rica, a nivel mundial, estaba en el segundo lugar de búsquedas de ese tópico. No puede ser, Costa Rica. Costa Rica estaba después de Estados Unidos en búsquedas específicamente de pornografía con Pokémon, para que vos veas, hacen de todo, de pronto cuando salió La Mujer Maravilla también, ¿verdad?, que obviamente no sale la actriz de verdad, pero como parodias y demás. Entonces, en realidad, como decís, hay de todo lo que se pueda ocurrir. De todo, sí. Y Costa Rica tiene una alta... Bueno, eso te iba a preguntar, ¿qué hay algún tipo de estudio, digamos, del comportamiento de los costarricenses? Costa Rica es uno de los países que tienen mucho más búsquedas en portales específicos, digamos que son de Estados Unidos, que son los primeros en el mundo a nivel general. Costa Rica, en Latinoamérica, está entre los primeros lugares. Bueno, como te digo, este Pokémon, Costa Rica era el segundo. Entonces, bueno, Costa Rica sí tiene como bastante apertura a buscar ese tipo de cosas. Y vuelvo a lo mismo, a mí no me preocuparía tanto, Silvia, si no supiera que muchos de esas búsquedas son adolescentes, que ahí es donde a mí me preocupa un montón. Sí, yo creo que haciendo, por ejemplo, un recuento de la pregunta que hicimos, el título del programa, ¿qué tan mala es la pornografía? Yo creo que vos contestaste muy bien al inicio, ¿verdad? O sea, una cosa es para adultos y otra cosa es para niños y para adolescentes. Porque cuando hablamos de 11 años, o sea, por más que queramos llamarle preadolescentes o como sea que le queramos llamar, son niños, son niños y ya empezar, digamos, ¿por qué? Porque a esa edad ya tienen acceso a celulares que nosotros los padres se los damos precisamente en la preocupación de tenerlos, pues con un acceso mucho más rápido y todo. Pero entonces, si ya empezamos en esas edades, pues la respuesta es, para ellos, muy contraproducente. Totalmente, sí, exacto. O sea, por eso es que es vacilón, porque la gente entonces se opone muchísimo a la educación sexual en este país, en diferentes vertientes, de diferentes enfoques, pero no se dan cuenta que ya los chicos tienen, como decías vos, desde los 11 años les salen. Entonces, ¿cómo no van a tener un acompañamiento? Además, también entender todo ese tipo de cosas. Yo, cuando he ido a dar las charlas a los adolescentes, vieras de qué es de lo que más me preguntan. Digamos, el programa que yo tengo para educar en sexualidad tiene pornografía. Sin embargo, en algunos colegios, algunos como un poquito más religiosos me han dicho, quita eso de la presentación. Yo no estoy de acuerdo, pero lo he hecho. Bueno, está bien, con tal de darles por lo menos otros temas, se lo quito. Y siempre que lo quito, me preguntan. Siempre. Nunca me ha pasado. ¿Qué te preguntan, por ejemplo? Que qué tan mala es, digamos que qué tan real es, que si se podría hacer lo mismo, que se ve ahí en la vida real. Bueno, eso es lo que te está diciendo es, el adulto, o sea, los profesores, los directores, o lo que sea, el adulto quiere seguir pensando que si yo no le hablo de eso, ¿verdad? Exacto. El niño va a estar como si estuvieran metidos en una burbuja. Claro. Este, y no, como no se habla, entonces, no, es que no lo están haciendo. Seguimos nosotros los adultos, continuamos queriendo creer que funciona de esa manera. Claro. Y ellos mismos, cuando estás con ellos, te demuestran. Por supuesto. Que están ellos ávidos de que se les dé dirección, que se les eduque y que se les hable. Si nosotros hablamos con nuestros niños de estos temas, más bien estamos precisamente dándoles las herramientas que ellos no tienen, ¿verdad? Para poder tener la madurez que no tienen, pero por lo menos un poco de, sí, más fortaleza para poder enfrentar este tipo de contenido. Sí. En educación sexual hay un mito que es un mito muy, muy peligroso. Y el mito es, si no les hablo de esto, no lo van a vivir, no van a querer saber, no. Pero, al contrario, las investigaciones, y esto lo podemos buscar en las páginas de organismos internacionales, en internet, si quieren, para que vean. Los países que tienen menor incidencia, por ejemplo, de embarazos adolescentes, inclusive más tardía la iniciación de la vida sexual, son los países con mejor educación sexual. Entonces, o sea, con una educación sexual mucho más integral, que toca un montón de temas, cuando nada más la parte reproductiva, biológica, desde edades, inclusive preescolares, ¿verdad? Obviamente acoplando cada contenido. Así que hay que hablarles. Cuando yo no les hablo, los chicos me preguntan, y me preguntan cosas muy fuertes. A veces me han preguntado directamente eso, digamos, sobre categorías muy fuertes. ¿Verdad? Que tal vez es muy temprano para decirlo acá, y que les diga, digamos, me ponen específicamente la categoría, y que yo les explique cómo llegar a eso, cómo hacer, o sea, son cosas ya, y son imágenes muy fuertes, muy agresivas, y no hay nadie que les diga porque prefieren quedarse callados. Yo creo que yo, no sé si una vez lo comenté, pero yo hice un programa sobre masturbación con adolescentes en televisión, y yo me quedé sorprendida de las preguntas, que ellos estaban ahí con sus profesores, o sea, ni siquiera era que eran ellos, y yo con ellos nada más, ¿verdad? Como para decir, se inhibieron. No, no, ellos, estábamos hablando de la masturbación, y me preguntaron de masturbación con vegetales. O sea, que yo ese día dije, definitivamente, ellos están ávidos de esta información, y nosotros tenemos la obligación, como padres, tutores, abuelos, qué sé yo, responsables, para darles la información que se necesita. Vamos a hacer una pausa en este momento, 8402-3111, y el 57000915. Esos son los dos teléfonos para el WhatsApp, y tenemos también el Facebook Live, donde pueden, debajo de la imagen, hacer ustedes sus comentarios, consultas, preguntas, lo que ustedes nos quieran comentar. Ya regresamos. Como dice Silvia, hacemos una pausa, y ya regresamos. Esta es, se te dedica radio, radio emisora oficial de la Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018. Güey, ¿quién le escribe tanto? No la conozco, me agregó y me pasa diciendo guapo. Di, pedile una foto para conocerla. Ok, ya le estoy escribiendo. Mire, ya me la envió, es una doña. A ver, hasta le puso que la foto es de cuando cumplió 37 primaveras. Sí, mejor la voy a bloquear. Las relaciones impropias se basan en la desigualdad y el poder de la persona adulta. Son dañinas y violentas. Consulta al 1147, denuncia al 911. Pani. Este jueves 7 de diciembre, inicia la mejor fiesta del fin de año. El Chinamo de su tértica. Humor, concurso, música, baile, premios, imitadores, la mecerita, porción su y sus nuevos trajes, Juan Cagalindo, Papi Paz, Morgan, Checho Loco, Lote la esquina, Nando, Diputado, Visión Chinamo, Cántara si puedes, El Congelado, Yo Soy Pollo, Los Monólogos, Chinaoques, Los Nuevos Chistes del Rapirín, El Chuyapa, Don Wesley con el arma y ganes, El Chinamelo con ya ir, la rocora que se suena, grupo nacionalista internacionalista, Y además, concursarte de su casa con Llamando y Ganando, 8 en punto de la noche, por su tértica. Eso es todo, eso es todo, amigos. La expectativa de la Copa del Mundo Rusia 2018 la tenemos acá en la emisora oficial de la Copa del Mundo, Teletica Radio. Teletica Radio. Y este viernes, desde las 8 de la mañana, el sorteo de la Copa del Mundo Rusia 2018, con todos los detalles, desde Moscú. ¿Cuándo, dónde y a qué hora jugaremos? Los tendremos acá en Teletica Radio, con los especialistas, con todos los detalles, desde Moscú, para brindarles a todos ustedes, lo mejor del sorteo de la Copa del Mundo, y saber contra quién abriremos el Mundial 2018. Recuerde, este viernes, desde las 8 de la mañana, el sorteo se vive en la emisora oficial de la Copa del Mundo Rusia 2018. Teletica Radio. Te invitan McDonald's, Goyo, Colono Construcción, Fruta Internacional y Movistar. Los niños y las niñas son la alegría del hogar. Por eso, es su responsabilidad evitar que se intoxiquen. Mantenga fuera del alcance de los pequeñines las sustancias tóxicas y los productos de limpieza. Y nunca, nunca guarde los químicos en envases que fueron de alimentos. Déjelos que crezcan sanos. Evite y prevenga las intoxicaciones. Centro Nacional de Control de Intoxicaciones. Hospital Nacional de Niños. Caja Costarricense de Seguro Social. Esta es la radioemisora oficial de la Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018. Teletica Radio. Como dice Silvia, continuamos conversando sobre los mejores temas de la vida en pareja y mucho más. Solo aquí, en Teletica Radio, 91.5 FM Estéreo. Bien, y con los enanitos verdes de fondo, les recuerdo que vayan a la página de Como Dice Silvia. Ahí ustedes van a ver la publicación del Festival Rock para Siempre, que va a ser este domingo, este próximo domingo, esta semana, el 3 de diciembre, en donde estarán enanitos verdes, hombres G, Miguel Mateos y Pato Barraza. Y aquí, como dice Silvia, tiene seis entradas, o sea, tres entradas dobles, para que alguno de ustedes que han ido a la página y siguen los tres pasos que están puestos ahí, sean los felices ganadores y puedan ir a disfrutar cerquita, cerquita, cerquita de los artistas y puedan vivir este rock en español que marcó toda una época. Ezequiel. Empezamos, de una vez. Empezamos, ¿cómo estamos? Empezamos, hay bastantes comentarios, bastantes consultas, muchos en la misma línea, pero bueno, vamos a leerlos a todos como siempre hacemos. Saludar a Yahaira, primero aquí en Facebook, también a Natalia que dice, es muy grotesco, algunas imágenes en las películas, también Martín nos dice, Ah, Steven, perdón, ¿qué tan mala para la salud es la pornografía? Bueno, lo que hemos dicho, ¿verdad? Depende de cómo se esté dando el acercamiento a la pornografía. O sea, si es como herramienta de vez en cuando, pues ok, pero si definitivamente estamos necesitándola, estamos subiéndola de tono cada vez más, estamos creyéndonos que así es, estamos creyendo ver lo mismo en nuestras camas, pues ahí sí tenemos un problema. Me encanta uno de los comentarios que hizo una de las oyentes, que a veces las imágenes son muy grotescas. Es un tema que se me escapaba y es sumamente importante y es el tema género dentro de la pornografía. Por razones como que se necesita esto que habíamos dicho, imágenes cada vez más fuertes para tener el mismo efecto y por estar especialmente orientada a la población masculina, la pornografía generalmente, algunos no, pero la pornografía generalmente es muy violenta a nivel de género, ok, como que utiliza la imagen femenina en detrimento, a veces inclusive con mucha humillación, abusos, desde golpes hasta otras cosas sumamente fuertes y sumamente preocupantes. Sí, que es lo que llaman la agresión que hablan cuando los que están en contra, digamos. Exacto. Ahí sí estamos hablando de algo sumamente malo y porque además, volvemos a lo mismo, si los jóvenes ven esto y ven siempre la figura femenina siendo tan sometida, tan lastimada, tan violentada y además en un contexto donde se permite tan ampliamente, pues ahí tenemos un problema enorme que es como totalmente vemos en retroceso con temas de género como respecto a la pornografía. Bueno, vamos a hacer una salvedad aquí importante y es un llamado que yo les hago. Pornografía hay muchísimo, lo que pasa es que generalmente la pornografía que es gratuita y que está al alcance es esta de la que estamos hablando, pero yo quisiera que la gente que nos está escuchando sepa que además, bueno, hay literatura que es erótica, pueden utilizar eso y es maravillosa, a veces hay algunas lecturas que son maravillosas también para poder excitarse por medio de la literatura, por ejemplo, y hay pornografía que alguna gente le llama pornografía feminista, ¿verdad? Que es un poco pornografía donde la imagen de la mujer no es tan tan detrimento. Hay una cineasta muy, muy, muy famosa que reside en Barcelona, de hecho, que hace un movimiento que yo creo que es muy valioso para con la pornografía que ella se llama Erika Lost, si no, después tal vez podemos poner el nombre. Ya lo habíamos hablado una vez y creo que pusimos inclusive el nombre, pero lo podemos volver a poner. Ella, por ejemplo, rescata la pornografía porque viene de todo este movimiento más feminista y se da cuenta que quiere darle opciones, por ejemplo, a las mujeres que ven pornografía y a los hombres que no estén tan expuestos a esas imágenes y lo que pasa es que, claro, hay que pagar, ¿verdad? Obviamente no es algo gratuito porque lleva encima un montón de producción, no es para venta masiva, sino realmente para crear como ese. Existe el soft, el soft porn que llaman, ¿verdad? Que es una pornografía más suave, digamos, así como ir a comprar frutas, ¿verdad? De verdad, de todo, realmente. Es una industria y marcado. Entonces, digamos, si vamos a hacer un consumo de pornografía, entender que también podemos como consumidores elegir y además invertir en lo que realmente creemos. Y yo creo que, por lo menos yo, con Erika, yo creo que genera un, digamos, un tipo de pornografía más erótica, no tan, digamos, no tan explícita, pero que avala mucho más un papel de la mujer más equitativo, más fuerte. Entonces, que también sepamos que si vamos a hacer un uso, que sea un uso inteligente, que no nos dejemos llevar porque es lo que está ahí, sino que realmente como consumidores exijamos y elijamos. Ok. Por acá un amigo nos dice, buenas tardes, soy un hombre de 53 años, casado, mi relación sexual en el momento es buena, pero un juego erótico muy bajo, no muy seguido y yo muy ansioso cuando no tenemos relaciones, por eso acudo a la pornografía. Ajá, como herramienta, lo está eligiendo, me imagino. Sí, obviamente, o sea, él cuando no tiene este juego erótico o, digamos, la asiduidad que él quisiera, pues entonces acude a la pornografía. La pornografía, ok. Sí, la pornografía también podría a veces funcionar como incentivo y de pronto para la pareja o para innovar de pronto, pero si efectivamente lo que queremos, por eso es que yo no sé qué tipo de pornografía ve, pero es lo que decíamos anteriormente, si es que queremos algo exorbitante que definitivamente de por sí no existe en la vida real, pues entonces esa es la diferencia entre es algo muy simple o para salir del paso y no estamos exponiendo suficiente y por eso acude a la pornografía o más bien estoy pensando que quiero algo que definitivamente no existe. Sí, sí, y crear esa expectativa tan fantasiosa, verdad, y tener los pies puestos en la tierra, verdad, porque crear la expectativa y de verdad llegar a pensar que lo que tengo debajo de mis sábanas o entre mis sábanas no le llega ni al tobillo, verdad, este, digo, se pueden correr esos riesgos y ahí es donde definitivamente una persona podría estar en problemas, digamos, ¿me entiendes? Porque está totalmente despegado de la realidad. De la realidad, exacto. Saludar a Esteban y también a Ley que nos dice, ahora hasta los GIF de WhatsApp hay pornografía y como siempre enfocado a la mujer. Vamos a empezar de una vez con lo que son las consultas vía WhatsApp y la primera dice, ¿es normal que quiera ver algún video porno antes de masturbarme? Sí, es normal porque de pronto también se acostumbra a que es un ejercicio un poco más rápido, es como, digamos, como una vida un poco más rápida. Entonces es normal, o sea, aquí a mí lo que me gusta con la pornografía tampoco es como, ¿verdad? ¿Cómo le digo? Como verla como lo peor del mundo porque también... Como santalizarla. Esa es la palabra que estaba buscando. Iba a decir endemonizarla. Yo le iba a sacar. Y dije, no, esa palabra no existe. ¿Cómo, cómo? Endemonizarla. Satanizarla, gracias. Satanizarla. Porque además hay muchas opciones. También cuando hablamos de pornografía no es solo un tipo de pornografía, por eso volvemos a lo mismo. Podemos como consumidores buscar imágenes o propuestas que vayan más a tono con lo que nosotros creemos y lo que defendemos y nuestros valores. Entonces no es que nada más hay una y somos pasivos ante eso. Sí, porque cuando uno entra, por ejemplo, a ver, hay pornografía sadomasoquista, hay pornografía con, no sé, con ancianos, con mujeres, no sé, con X características. Entonces, obviamente, la persona elige lo que, como vos lo estás diciendo, o sea, lo que va más acorde a lo que le puede excitar, a lo que le puede llamar la atención en este tipo de lugares. Pero aparte, también lo que dijiste ahora de Erika, y así como ella, hay otros también, otras opciones, pero sí, definitivamente ya conllevan una producción mucho más a conciencia, de más cuidado, y por lo tanto, pues, no es esta cosa hechiza, ¿verdad?, sino que entonces ya no es gratuita. Claro, pero eso sí es importante y es el llamado que yo les hago, y no únicamente en la pornografía, en todo lo que consumamos. O sea, como consumidores también tenemos que ser responsables de saber qué estamos avalando con nuestro consumo y que no, también ser responsables, inclusive, desde la ropa que compramos, hasta, ¿verdad?, todo lo que hacemos. Y la pornografía también entra como en ese saco de tomar decisiones más conscientes. Por aquí una amiga nos escribió lo siguiente, dice, hola, me encanta su programa y todos los días aprendo mucho. En mi caso, a mí me encanta leer y desde que descubrí la lectura erótica, tengo que decir que me sirve de mucho para inspirarme en el acto sexual. Las historias que leo tienen su momento romántico, pero cuando llega a lo sexual, es lo mejor. Yo lo veo como aprendizaje, porque cuando leo las escenas, me nace curiosidad de saber si realmente se siente lo que estoy leyendo. Por lo que creo que fuera de ver lo malo, lo veo como aprendizaje. Soy una mujer de 26 años y varias personas me dicen, qué cochina, eso es pornografía. Pero como les digo, es algo que a mí me gusta. Y al final, de cuentas, los libros me los compro yo solita. Bueno, ¿ves? Eso es una buena opción. Gracias por compartirlo. Eso es una excelente opción, la literatura erótica. Algo sumamente importante es, y lo que ella dice me parece muy valioso, pero también ella dice, bueno, no sé si voy a sentir lo mismo. Puede que sienta más. Pero bueno, también la idea de tener estas imágenes y estas fantasías, que digamos sería una ganancia. Sí, estímulos. Está bien que no sintamos lo mismo. De pronto también es la vivencia per se de estar con nosotras mismas, leyendo a lo que nos resulta excitante, teniendo estas imágenes, porque además la literatura erótica sí maneja otro montón de, digamos, de, sí, de sentidos los abarca, no únicamente la parte visual. Entonces, yo creo que siéntanos, sientan lo mismo. Ese momento es muy valioso, aunque podemos conectar con nuestra propia sensualidad. Dice, en mi caso mi expareja siempre veía videos de este tipo, y hasta lo compartía con sus amigos, y yo hasta cierto punto lo veía normal, pero ya después me cansé de eso y le pedí que al menos delante mío no hablara sobre eso. Bueno, ahí estamos encontrando una pareja que no tiene desavenencias en ese campo. Pero se ve que ella no tuvo problema al principio, sino que le cansó. Probablemente es porque se pasó. Exactamente, lo que iba a decir es que, a ver, ni tanto, yo nunca puedo decir ese. Ni tanto que queme el santo, ni tan lejos que no hablan. Algo así, algo así. Pero en la vida el balance, encontrar balances es lo mejor en cualquier cosa que hagamos, ¿verdad? Los balances. Entonces, pues, yo creo que ella llegó un momento donde dijo, esto ya es mucho. Y es válido. ¿Verdad? Y es válido, exactamente. ¿Qué hacer si sorprendemos a nuestros hijos viendo pornografía? Yo creo que es un momento maravilloso para hablarles de sexualidad, porque a veces me dicen, ¿es en qué momento? Yo digo, en cualquier momento, así como les he hablado del clima y demás, pero hay gente que le cuesta. Entonces, ¿qué hacemos si los sorprendemos? Yo creo que es el momento de hablarles del tema. Entonces, amor, ¿verdad? Yo sé que hay que hacer algo con la sexualidad y es importante y es validarla, porque no vamos a jugar de que ahora la sexualidad no produce placer, ¿verdad? Las imágenes eróticas no producen excitación. Es mentira. Entonces, está bien validarlo, amor. Yo sé que eso te resulta muy excitante, ¿verdad? Yo sé que probablemente estás teniendo tus primeras masturbaciones. Está bien conocer tu cuerpo, está bien estar en sintonía con eso, pero tienes que entender, y aquí es donde le decimos todo esto, ¿verdad? Que no es real, que es muy agresivo, que él puede buscar otras maneras de excitarse, que no es el momento para estar expuesto a la pornografía, ¿verdad? Y otro montón de cosas. Y además abrir el diálogo, no solo decirle, sino escucharlo, ¿verdad? Donde lo vio, que dicen los compañeros, cómo se siente de verlo. Yo creo que es importante escucharlos también. Y algo sumamente importante, no hacerlo sentirse culpable. Bueno, es que es lo que te iba a decir, porque uno dice es el momento de hablar, pero es el momento de hablar bien, ¿verdad? Porque no es el momento de hablar para decir, qué barbaridad, qué barbaridad, qué asco, te voy a quitar la computadora, estás castigado por no sé cuál, ¿verdad? Porque esa sería una reacción que muchas madres y padres tienen en ese momento. Entonces, no estamos hablando de ese tipo de reacciones. Y además es una reacción muy apegada al miedo y muy apegada como al tabú, probablemente porque, ¿verdad? No saben manejar la situación. Créanme que si van a hacer eso, él nada más la próxima vez no les va a contar y ya está, y lo va a hacer mucho más escondido, lo va a ver con mucho más morbo. Entonces, está bien decirle, amor, es que yo sé que se siente muy bien tocarte, yo sé que se siente muy bien ver estas imágenes, porque se siente muy bien, no vamos a tapar el sol con un dedo, pero yo creo que no es el momento, digamos, de exponer tu sexualidad a eso. Dice, en mi opinión, recuerdo que cuando era un poco más joven, adolescente, si me daba el morbo de ver pornografía y hasta con los amigos uno lo hacía, pero cuando empecé a tener una vida sexual activa, eso dejó de interesarme. Ok, muy bien. Muy bien. No tiene que estar en tu boca tampoco. Muy bien. O sea, y como todo, ¿verdad? Cada historia es única. Entonces, si él, es un hombre, ¿verdad? Si él se siente bien así y no necesita, en su momento lo hizo, pero ya no, muy bien. Ya está. Dice, con mi exnovio, siempre antes de tener relaciones, teníamos que ver algún video porno. Él decía que así se excitaba más de la cuenta. Digamos, a mí no me encanta la palabra teníamos, porque entonces hace referencia a una única manera de excitarse. Entonces, ahí me preocuparía. Yo indagaría un poquitito más, pero de pronto, si es una posibilidad, no pasa nada tampoco. Escuchemos el siguiente mensaje. Dice, buenas, no voy a decir mi nombre, pero desde los ocho años y medio empecé a ver pornografía. Y se me convirtió en un vicio y me trajo problemas, aunque lo fui superando con el tiempo, pero me fue muy difícil sin la ayuda que necesitaba realmente. Tanto era así que me agarraban temblores en el cuerpo y podía llegar a ver hasta seis horas seguidas y masturbarme hasta seis veces en el mismo lapso de tiempo. Bueno, este testimonio me encanta porque es un ejemplo perfecto de lo que me has estado hablando. Sí. Cuando se sale y vea que no es casualidad la correlación de empezar a ver pornografía muy joven con lo que le pasó. Por eso es que es tan importante la educación sexual, porque si de pronto se encuentran tan jovencitos y obviamente se excitan y obviamente tienen una impresión y comienzan a exponerse, probablemente entre más temprano comiencen, porque no lo procesan tan bien, tiene más... Están preparados para eso. Para nada, para entender ni qué está pasando, ni qué es, ni qué les está pasando a su cuerpo. Entonces yo creo que es una buena correlación, es un muy, a ver, malo, pero buen ejemplo de lo que hemos estado hablando. Y bueno, yo espero que este oyente, ojalá ahora se sienta mejor y pueda tener mejor control. Sí, y son muchísimos los casos que uno lee en los estudios, precisamente de adultos que, como adultos, tienen problemas en su vida sexual por precisamente comenzar a ver pornografía como niños sin ningún tipo de dirección. Así que sí es muy importante esta subrayada que le hace, Nela, a la importancia de poder hablar con nuestros hijos, la importancia de la educación sexual. Y tapando el sol con un dedo, pues no estamos definitivamente haciendo nada positivo. No hablando no es que no lo están haciendo, ¿verdad? ¿Qué más, Ezequiel? Dice, no hay cosa que me moleste más que ver un hombre que la pase las 24 horas mirando pornografía. Tengo un cuñado de 64 años y él lo único que ve es pornografía, mujeres desnudas, etc. Creo que está un poco enfermo. Yo pensé que iba a terminar con un cuñado de pornografía. Sí, 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 o sea, sí. Pues sí, sí, a los 64 años lo único que ve son mujeres desnudas. Pasan 24 horas. Solamente viendo eso, pues sí, el señor está un poco, digamos, fuera de la norma. Digo, no es normal lo que está haciendo, ¿verdad? Dice también, muchos hombres también se intimidan, tal vez por la desinformación, por la pornografía, porque se tienen miedo al tamaño que tiene el actor, al tamaño del pene. Entonces a ellos también les da miedo, me imagino que eso fue lo que quiso Ara decir. Sí, 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 claro, por supuesto. También así como nosotras hablamos hace un rato del tema de la eyaculación femenina, por ejemplo, y obviamente de la curvilínea modelo Barbie, ¿verdad? Estrella de porno y qué sé yo, de los gemidos. De los gemidos, Nela, no hemos hablado de los gemidos. Este, ¿cómo se llama? El hombre también, obviamente, con un pene de unos tamaños exactamente gigantescos. Y aparte que pueden tener uno y dos y tres y cuatro como si fuera tomarse un vaso con agua. Respecto a los gemidos, si ven una película y ven a una mujer que pega a sus gemidos a la hora de tener tal vez una relación con una chica y ve que no hace igual o no gime igual, van a decir, no, no la estoy complaciendo. Sí, a mí me pasa mucho, me preguntan como, qué raro, es que yo creo que me estaba fingiendo el orgasmo, porque, a ver, que hay orgasmos que son silenciosos y ya está, no pasa nada. Lo que pasa es que sí, estamos muy habituadas. A ver, que también hay chicas que gritan muchísimo realmente en el momento, pero hay algunas que no hacen ni el mínimo sonido. O sea, es que esto es así, la sexualidad es así de maravillosa, es muy diversa, es muy diferente. Pero, claro, obviamente, como lo que se trata de crear es una impresión en la persona que está viendo la pornografía, obviamente los gritos son dos comunales y no necesariamente es así. Y con el tamaño del pene, es un tema sumamente importante. De las preguntas que más me hacen los adolescentes, ¿cuándo yo voy a dar estas charlas? Es de las primeras, primeras, claro, porque están súper traumados, pero volvemos a lo mismo. Hay que entender que los músculos de los superhéroes no los tienen todos los chicos. Igual que escogen el casting de penes mucho más grandes para crear sensaciones mucho más fuertes en la persona que está viendo, pero no es la realidad. Por aquí una amiga nos cuenta, dice, Yo también prefiero la literatura porque yo decido lo que quiero imaginar. Muy bien. Eso me gusta. Muy bien, excelente. Y otro mensaje por acá. Mi pareja tiene fotos y videos pornográficos en su celular. Los he visto cuando me quiere enseñar algo. Solo eso tiene. Él me dice que se los mandan los amigos, pero a eso a mí me incomoda bastante. Sí, porque también es muy común, como en los chats de hombres, mandarse cosas. Lo que pasa es que a veces también se mandan cosas un poco exageradas. Ese es el problema. Pero sí, eso es algo también que es bastante común. Por aquí me dice una amiga en Facebook, Yo no la creo tan mala porque si los dos estamos de acuerdo de disfrutarla, no veo que sea un problema en una relación. Más bien, eso ayuda a que muchas relaciones se entiendan mejor en lo sexual. Claro, pero ella lo está utilizando como herramienta. No la está utilizando ella casi que. Esa es como la diferencia. Me parece que eso es un excelente ejemplo de utilizarla como herramienta. Y otra también nos dice, Tema controversial en la pareja. Muchas veces cuando vemos con ojos de espiritualidad. Excelente tema. Ok. Sí, bueno, esto también es otro tema. De pronto, ¿cómo vemos la sexualidad? ¿Desde qué lugar? ¿De pronto si tenemos valores un poco religiosos y otro montón de cosas? Pues supuestamente que nos va a resultar bastante en detrimento de la sexualidad. Bueno, llegamos ya a la despedida. A la despedida. Ezequiel, mil gracias. Nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que los esperamos mañana y que tengan una tarde maravillosa. Nelita, ¿alguna cosita que quieras decir rapidito? No, sí, en segundos. No, básicamente que toda la sexualidad es algo, volvemos a lo mismo, vincular y es algo integral. Cualquier cosa que nos haga sentir bien y que no nos esté, ¿verdad? Controlando y que podamos utilizar como herramienta para conectar con nuestra pareja está bien. Lo que pasa es que hay que prestar atención cuando eso va en detrimento de realmente conectar con otra persona o disfrutar de la sexualidad de manera integral. Entonces, ¿cómo hacer ese llamado de pronto? Muchísimas gracias, Sil. Muchísimas gracias, Ezequiel, por hoy. Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron, que nos hicieron los comentarios. Siempre sin sus comentarios, definitivamente el programa no sería lo mismo porque enriquece muchísimo compartir experiencias y que ustedes nos digan pues qué opinan. Los invito a que vayan a la página de como dice Silvia en Facebook y ahí le den me gusta para que cada vez seamos más y puedan ustedes tener inclusive comunicación directa conmigo. Mañana vamos a hablar sobre un tema muy importante. Mañana vamos a hablar sobre la depresión. tema que pues hoy en día este es parte muchas veces de muchas personas en donde la tenemos latente o bien la tenemos un poco sostenida, pero importante que nos acompañen entonces el día de mañana. Los espero a las tres y media en punto porque hablar y escuchar es aprender y crecer. Muy bien, como dice Silvia, los espero mañana a las tres y media. Chao. Educación sexual, amor, desamor, soledad, los temas más importantes de la relación en pareja y la vida cotidiana tratado de manera objetiva y profesional. De lunes a viernes a las 3 y 30 de la tarde, como dice Silvia, por Teletica Radio, 91.5 FM, generamos conversación. ¡Gracias!